Ayer justamente estuvimos la comisión directiva de nuestro sindicato participando de una jornada que se desarrolló en la plaza en el centro de nuestra ciudad justamente acompañando el legítimo reclamo de los jubilados y manifestándonos en contra del veto del presidente Milley respecto de la ley de movilidad jubilatoria que se había aprobado en el Congreso y bueno, justamente acompañando al conjunto de ciudadanos, de compañeros y de compañeras que ya están en condición de jubilados con un derecho que han sabido conquistarse después de muchos años de trabajo y bueno, y acompañando justamente porque creemos que es un avasallamiento a los derechos de los jubilados y que además de eso es una embestida que se viene dando en todos los sectores de nuestra sociedad creemos que bueno, justamente este grupo, esta población, esta porción de la población es un grupo de personas que merece el acompañamiento creo que la población activa tiene que tomar conciencia y cada vez debemos ser más en que la lucha de los jubilados es una lucha importante porque realmente las jubilaciones están muy por debajo de cubrir las necesidades básicas de cualquier abuela, de cualquier abuelo y bueno, y justamente la intención que tuvimos ayer en participar con otros sindicatos con un conjunto de estudiantes, sindicato docente también un grupo de jubilados autoconvocados y también con parte de compañeros de compañeros que conforman distintos sectores dentro de la multisectoria el que viene trabajando ya hace varios años en la ciudad es que se decidió hacer justamente esta actividad en el día de ayer un poco para visibilizar y también para sensibilizar respecto de cuál es la problemática que es un aspecto más que está en problemas de toda esta crisis que estamos viviendo en nuestro país La lucha continúa, es inminente ya el tratamiento de la ley de financiamiento universitario qué expectativas tienen, cómo visualizan el escenario Bueno, la verdad es que sí, como vos decís, es una lucha que continúa la verdad que han sido semanas, meses de estar todo el tiempo organizando y mostrando, digamos, cuál es la necesidad y cuál es la problemática que está atravesando el sistema universitario en general porque no solamente se ven afectado la parte salarial tanto de docentes como no docentes, de investigadores sino también el sistema universitario en su conjunto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!